Dios al amanecer Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron Pero él repuso, mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen ¡Oh maestro guíanos! Guíanos Señor, bendita la madre que te crió Más bien benditos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen En este día celebramos una soledad muy importante para todos nosotros los colombianos Que es nuestra patrona del rosario de Chiquinquirá Y qué bueno es que en esta soledad nosotros hagamos eco en las palabras de Jesús Dichosos los que cumplen la palabra de Dios y la llevan a feliz término Es el ejemplo claro y conciso de nuestra madre María Aquella que supo escuchar la palabra de Dios Y supo discernirla y ponerla en práctica a través de la experiencia de su propio hijo Jesús Por eso en esta vocación que nace en el territorio de Cundinamarca en Suta en el año de 1560 Nos debe servir como ejemplo y testimonio para que cada uno de nosotros podamos también hacer eco en esas palabras Y al ejemplo y seguimiento de la Virgen María podamos ser testimonio también de aquellos que escuchan la palabra de Dios Y la cumplen y la ponen en práctica Es esta la invitación para este día Cuando nosotros tenemos una realidad constante de escuchar la palabra de Dios De vivir los momentos que Dios coloca en nuestro camino Entonces encontramos algo muy maravilloso que es poner la práctica de esa experiencia Una vez que uno escucha la experiencia de Dios, la voz de Dios que habla al corazón humano El corazón humano se transforma y no se queda con eso Sino que tiene la necesidad de ir a proclamarla, de ir a compartirla Y en esa experiencia de proclamarla y compartirla Se vive una experiencia de camino, de seguimiento, de cambio, de conversión, de transformación De las realidades que en muchas situaciones de la vida las personas tienen que vivir y tienen que dejar Por eso en este día que celebramos esta solemnidad Vamos a pedirle a Dios que nos dé esa gracia a cada uno de nosotros De encontrar en las palabras de María, en el ejemplo de María Un testimonio claro para ser más atentos a la voz de Dios Y de esta manera vivir la experiencia de Dios en la vida, en el itinerario de cada uno de nosotros Bendecido día para todos